Cinco jugadores de la Unión Esportiva Cornella, tres de fútbol base y dos en categoría profesional han sido internacionales con sus países. Mateos Cancalepore con Argentina juega en el Infantil B, Devanaustin-Tanton con Estados Unidos milita en el KDTB y Arya Igami con Japón juega en el KDTA. Y en categoría profesional se encuentra Román Tugarinov con Rusia que juega en el primer equipo y Brian López con la República Dominicana que se encuentra cedido en la Unión Esportiva Sanz. El hecho de que tengamos varios jugadores jugando en las selecciones inferiores de sus respectivos países significa que no solo los chicos que han nacido en Cornella, en Barcelona, en España, sobre todo la gente que ha nacido en el área del País Llobregat o el área de Barcelona, confía en nosotros, sino que hay gente que de fuera se han venido aquí y a través del trabajo que hemos hecho con el Cornella en los últimos años han sido vistos por los responsables de sus selecciones nacionales y para nosotros es un orgullo que el Cornella sea una referencia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Jugar con la selección pues se puede jugar con otros países, como se puede representar mi país y es muy bonito jugar con otros países y defender mi país y ganar a nosotros y tal. Mucha emoción porque yo siempre desde pequeño me gustaba, o sea, siempre me decían de, porque yo había nacido aquí, me decían de la española y todo y a mí siempre me gustaba la Argentina. Bueno, muy bien, es algo inexplicable, ¿sabes? Estás ahí con tu equipo, representando tu país, es algo inolvidable. Bueno, yo creo que siempre es positivo que ellos me han recompensado el trabajo que hacen cada día, desde el club trabajan muy serio y se les exige mucha serie también a los futbolistas y que ellos tengan a recompensar, bueno, evidentemente todo con su medida y sabiendo que el que juega una selección cadete no necesariamente va a jugar una selección absoluta, pero sí que es cierto que es un reconocimiento, que es una línea y que es una línea que muestra el camino que luego ellos tienen que seguir para poder ser profesionales dentro del mundo del fútbol. Bueno, la experiencia sobre todo ha sido muy bonita y nueva, por así decirlo, porque hemos viajado a Estados Unidos a hacer la competición allí y la verdad es que es diferente, es muy diferente porque allí estás todo el día con la selección, con el equipo y haces piñas, quieras o no, haces piñas con los compañeros, todo el día. Pues es un orgullo inmenso y nada, defender, o sea, con la camiseta puesta de tu selección pues no quieres, en plan, quieres darlo todo. No, porque allí son como muy sociables todos y a la mínima te ven y ya te haces amigo en dos segundos porque te llaman mucho, te atrae que siempre estén contigo, te pregunten todo. Con los compañeros de selección pues no conocemos mucho, al principio pues no hablamos mucho, pero cuando pasan los días pues ya hablamos mucho, nos conocemos mucho y pues las cosas salen mejor en los partidos y tal, hablamos. Una etapa de formación es una etapa de formación y como tal cuantos más experiencias tengan, diferentes entrenadores, diferentes sistemas, todo eso les va a enriquecer. El participar con una de sus selecciones sin duda es una opción de enriquecerse muchísimo de lo que puede ser luego pues el fútbol profesional a nivel de un campeonato mundial de selecciones, un campeonato europeo, un campeonato de, en ese caso, asiático de selecciones nacionales. Entonces ellos ya lo ven, esa experiencia desde pequeños y sin duda si luego la tienen que vivir con una edad mayor pues van a tener algo ya vivido y van a tener una ventaja sobre otros futbolistas. Pues me aportó que para espabilarme que si yo creo y lo trabajo día a día pues que puedo llegar ahí y me lo demostró ya cuando me llamaron. Bueno, el estilo es diferente pero no sé, el corneal mueve la pelota más rápido eso digo. Bueno, primero que diría que no se preocupen, que no tengan nervios, que es como si fuese a un equipo nuevo, que es normal que te pongas nervioso al principio, que todos los compañeros son nuevos, no conoces a nadie. Es algo diferente pero que tranquilo, que todo sale, es fútbol y puede salir todo muy bien, si te concentras y te pones para ello. No se ponga nervioso, que disfrute de la experiencia y pues aprovechar la oportunidad. El consejo es que sigan trabajando, que el trabajo día es lo que les va a llevar al éxito, que insistan, que insistan en hacer lo que le dicen sus entrenadores, en la disciplina y sobre todo que esto tiene que ser una motivación para que su ilusión por jugar al fútbol siga siendo la misma e incluso sea mayor. Porque es un muy buen club y tiene muy buenas categorías y mucha gente querría jugar en el corneal y quien lo juega pues no es cualquiera y por eso hay tanta gente en selecciones. Porque el corneal como todo el mundo sabe pues tiene una fútbol base muy buena, que compiten muy bien y todo y nada, el primer equipo también, es un gran club. Para aprender sobre todo para chavales de fútbol base, entre Alevín, Benjamín hasta juveniles, aquí es donde se evoluciona más. Porque es un club top y me ayudan a crecer, creo que a todos los jugadores le ayudan a desarrollar el juego y bueno, es un equipo muy bueno de formación. Yo creo que el corneal en sí es muy buena cantera y al ser muy buena cantera y tener buenos entrenadores, buenos equipos y todo, si tienes jugadores de otros países el corneal se sabe mover muy bien para que a los jugadores buenos de otros países le llamen a selecciones.